En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos meditando esta historia fascinante del libro del Éxodo durante toda esta semana en la liturgia. Hoy me encanta este pasaje porque es la vocación de Moisés. Los ubico un poco en el contexto, lo que ha ocurrido hasta el momento es que el pueblo ha llegado al culmen del sufrimiento, 430 años esclavos viendo morir a sus hijos, algunos de ellos seguramente esperando en Dios las promesas, pero pareciera que Dios guarda silencio. Frente a la mirada humana solamente se ve tragedia, pero Dios está obrando un plan maravilloso que nadie puede ver, ese plan lo hará en Moisés. Un niño rescatado de las aguas y criado como egipcio, que viendo la injusticia de los egipcios sobre el pueblo de Israel, enterándose que él no era egipcio sino israelita, quiso tomar la justicia por sus manos y de ahí viene el fracaso en la vida de Moisés. Moisés fracasó en primer lugar en su intento de libertad porque no era este el propósito ni el modo de Dios ni el tiempo de Dios, él creía que dependía de él que el pueblo fuera liberado. Y este es el primer elemento que yo quiero que meditemos hoy juntos como hermanos, porque a ustedes y a mí nos puede pasar que experimentamos el fracaso en la vida emocional, laboral, en el trabajo, cuando en ocasiones creemos que todo depende de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas. Lo que tenemos que tener presente es que todo será de acuerdo a la voluntad de Dios en el tiempo de Dios y según el propósito de Dios. Y saben hermanos, a Moisés Dios no lo llama en la comodidad del palacio egipcio, no lo llama con su corazón soberbio, lo llama cuando ha perdido su nombre, cuando ya no es reconocido, cuando ha perdido la fama y cuando ha ido a vivir en el desierto. Y ahí las bellas palabras del profeta cuando dice, te llevaré al desierto, te hablaré al corazón. Solo cuando Moisés se despojó de sus más grandes seguridades, Dios le llamó. Y yo creo que esto lo tenemos que tener muy en cuenta nosotros. Nos puede pasar a ti y a mí que lo que se opone a seguir la voluntad del Señor son nuestras falsas seguridades. Nos puede ocurrir que en ocasiones hemos puesto confianza en las cosas materiales o en lo que somos, en el reconocimiento, en la fama, en el prestigio. Dios actúa en el corazón humilde. Y quizás en esta Eucaristía o en este momento de tu vida el Señor te está llevando a un gran desierto. Solo basta escuchar su voz. En segundo lugar, dice la palabra que Dios llama a Moisés, o ya no bien mis hermanos, desde una zarza que ardía. Uno cree que esto era muy extraordinario y les digo que no. En el desierto era común ver arder zarzas, chamizos que en el calor se consumía. Pero en ese fuego hay algo extraordinario, diferente. La zarza que está allí no ha consumido el árbol, el chamizo. Moisés se acerca en esa manera atrayente de Dios llamarlo. Y ese es el fuego del Espíritu Santo. El fuego por el cual pasará Moisés para pulir su personalidad y su corazón y así ser según el de Dios. Y ser un líder de acuerdo al querer de Dios. ¿Cómo nos falta a los líderes religiosos, sacerdotes, religiosas, a los laicos, a la iglesia, al mundo, pasar por el fuego del Espíritu Santo? Que el fuego de Dios consuma, arda en nuestra vida hoy para que seamos líderes, padres de familia, sacerdotes, laicos, creyentes según el querer de Dios. Pero además hay algo que el Señor le pide a Moisés. Quítate las sandalias. Porque este monte santo, este lugar que pisas, santo es. ¿Quiénes eran los que andaban a pie descalzo? Los esclavos. Moisés se está poniendo en las manos de Dios. Es un esclavo del Señor como María. Aquí está la esclava del Señor. Se haga en mí según tu palabra. Y creo mis hermanos que hoy también nosotros deberíamos tener esta actitud de Moisés. Quitarnos, despojarnos de nuestras sandalias, de nuestras seguridades y depender absolutamente de él. Y hay algo maravilloso que Moisés le dice al Señor y que ocurre después de esta experiencia hermosa y maravillosa. Aquí estoy. Qué bueno hoy decirle eso al Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy para que hagas en mí tu voluntad. Y Dios le dice a Moisés los planes que tiene. Cuando Moisés se entera de ellos, pone quizás unos peros. Él se siente incapaz. Pero Dios le repite unas palabras. Aquí estoy yo contigo. Y yo creo que esta palabra es para ti. Quizás tienes miedo de avanzar. De dar una respuesta al Señor. No te preocupes. No serán tus fuerzas. Serán las de Dios. No serán tus manos. Serán las de Dios. Recuerda, Él está contigo y conmigo. Vamos a orar. Dios de la vida, te alabamos y te bendecimos. Tu nombre es grande y poderoso. Nos sentimos, Señor, como ese pueblo. Oprimidos por todas partes. Tristes, melancólicos. Hay veces creemos, Señor, que estás sordo. Ciego al dolor de la humanidad. Sin embargo, en tu palabra nos has dicho hoy. Que tú caminas con nosotros. Hoy consuela a los tristes, Señor. Que esta palabra pueda hoy entrar en lo profundo de nuestro ser. Y entender que tú estás obrando. Y como diría el apóstol Pablo, que los que creemos en Dios, todo obra para bien. Espíritu Santo, desciende con tu fuego sobre nosotros. Ese fuego abrazador y moldéanos según el propósito y el querer de Dios. Amén. 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 Les bendiga el Señor que tanto los ama. Padre, Hijo y Espíritu Santo y les acompañe siempre. Amén. 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 Que dulcísimo senda de flores, tú eres refugio de pecadores.